¡Furious 7! Vin Diesel logró el momento más emotivo de la gala de los premios People's Choice Awards. Tras hacer el reconocimiento al equipo de la producción del filme Rápidos y Furiosos, el actor se detuvo un momento a reflexionar sobre su fallecido amigo Paul Walker. Sin guión alguno, Diesel empezó a cantar See You Again, tema que Wiz Khalifa compuso en homenaje a Walker. El Universal TV